Con ustedes, Raquel Edesma de la novela Mentir para Vivir y el Ficari, de corazón y domaje, Altair Carabo y Carlos de la Mota Buenas noches, Altair, tú siempre tan guapa, eh Carlos, es todo un placer conocer contigo esta noche, sin duda uno de los más guapos Claro, le pedí el traje al Flaco Ibañez, por eso, las flaco El tercer premio de la noche es para la mejor serie Estas son las producciones que han galado y se han colocado en la preferencia del público Claro, porque si no fuera fuera de serie, no sería la mejor serie No, ya, en serio, no Vamos a ver cuáles son los nominados a la mejor serie Adelante Cásate conmigo mi amor, de la productora, Carmen Armentari Yo no entro en la lista de los primeros amigos, más bien entro en la del Expo Gossip Girl Acapulco, producida por Pedro Torres Compartiré Gossip Girl Acapulco Magía de todos los ángeles De los productores De rock, de Pinedo Y Mara Escalante Nueva Mía Una producción de Luis Lleano y Antonino Munguía ¿Qué música? Es que no traje la niña Ah, traigo, traigo alguna música en mi celular si quieres traer Le pedimos al jurado que emita su voto ¡Gracias! 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 Vaya de todos los ángeles, no sé qué casar. Vaya de todos los ángeles, no sé qué casar. Muchas felicidades. Gracias. A nombre de todos los que hacemos comedia en Televisa, muchas gracias TV y Novelas por reconocer a la comedia. Todos estamos esperando que regrese la barra de comedia para poder hacer que la gente se siga riendo en casa. Gracias.